¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidos al canal de NOSFERTUSGAMEX y al juego Mutant Genetic Gladiator. Como ya saben bien, las últimas 10 luchas quedamos en el evento, en el día de hoy. Ahorita estoy un poco, no me siento con el ánimo para narrar, ni mucho menos para hacer otras cosas. Solo que, como siempre ya saben, subo a las luchas, entonces no podía dejar a mis suscriptores sin las 10 últimas luchas hasta que pueda ayudar a cada uno de ustedes. Un poco triste, sí, por lo que acaba de suceder hace unas semanas atrás, unos días más bien dicho, sobre todo el mundo estar haciendo realce de esto. Sobre la pérdida de quien formó mi infancia y todo lo demás. Como es mi amigo, amigo de todo el mundo creo. Mucho espíritu, sí, así que más por eso estoy un poco, un poco melancólico y todo lo demás. Espero que me comprendan, que no estoy narrando con una alegría y todo lo demás. Entonces, nada, gracias a cada uno de ustedes por estar en mi canal presentes día a día. Y ahí estamos en la lucha número 93, creo, sí. Entonces, como bien saben, ya llegan los retos también del día de hoy. Y para los que no están bien, saben, era que... Vino el general caos, sí, el general caos en el evento, un mutante ya repetido y todo lo demás. Y nada, que también vino el nuevo reto de esta semana, los nuevos 12 retos, 15, 14 retos, sí, de esta semana. Y en las cuales también les voy a decir de qué se tratan los primeros 5 retos que me dieron, sí, que más bien dicho ya pasé. Los 5 primeros retos, que son... La primera es 10 luchas en el PVP, en el evento más bien dicho. Esa primera ya pasé, en la de mañana mismo. Luego después pelear, eliminar a 15, a 15, a 15, a 15 guerreros Cybers, sí, 15 guerreros Cybers. Y luego después está el... Está él, está él, está él, está él. Dos hibridaciones, está el más facilito. Luego después, sigue después de eso, sigue... Déjenme ver lo que tenía notado. Después de eso sigue... Los tres combates en el PVP. Y luego después de ese reto que me parecía un poco... Un poco difícil al principio, pero luego después me di cuenta que no eran muchos números. Inflige... Inflige... Con seis ceros, sería... Un millón... Cien... Cien millones de daño o algo así. No entiendo muy bien de esto. De las matemáticas, esto no me da a mí. El reto número... El número 5. Es que inflija... Cien mil de daño a mis oponentes. Entonces... Solo es diez mil de daño, solo es... Completando peleas dos veces en el último combate del... De la campaña y ya está completado. Solo dos veces. Suficiente. Y ya está completado. Y luego el sexto reto... El sexto, sí. El sexto reto era que... Era que... Ya estamos en el combate número 96, creo 97. No estoy muy bien al tanto. ¿Verdad? 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 Y... El sexto reto, hasta donde yo llegué... Es... Pasa cinco horas incubando. O sea, crear larvas con... Con una hibridiación y comprar alguna en la tienda. O comprar alguna en la tienda. Pero de cinco horas. Así que... Solo esos son los retos de... Hasta el seis que pude llegar. Espero que les haya ayudado. Nada más. Estamos en la lucha. A ver si me concentré un poco en la lucha. Solo les quería decir eso. Y también... A los compañeros del día de hoy. Ángel García. Gigi Serazzi. Roger Orio. Mahut Kayan Keme. Eric Putra Kambahad. Charles Arribes. Y Isaac Zoria Xerebe. Algo así. Nada más. Ahora sí. Concentrémonos ahora sí en la lucha. Que tenía que dar y todo lo demás. Eh... Vamos en la lucha. Mmm... Ya. Déjenme ver primeramente en qué lucha vamos. Y ahí sí el desayuno. Como ven, en la lucha. Esta lucha está... A Sob. A Sob, sí. Se aplica y... 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 Como constante. Eh... Yo les estoy a decir Willy. O Goku. Como quieran decirle a ustedes. Entonces está en la lucha. En esta lucha. Vamos a ver. Un poco más. Ya. Listo. Eh... Hora de la lucha número... No. No. Me encanta le vea. Le vea. Me encanta le vea. Jeje. Mi Hama 101 En la lucha 99 Está Un Katju, un Sentry Y un Caballero Nórtico, nada más Y dejen acomodarme bien en la silla Ah si, lo que estaban diciendo mis inscriptores Aún, esperen Antes de que se me olvide No se, que es lo que querían En mi canal Que es lo que querían para la lucha Para la lucha Para el especial número 200 Ya que seguramente esta semana Ya llegaré a los 200 suscriptores Y no se que opinan O que sugerencias me dan Para el especial De 200 suscriptores No se que les gustaría Más o menos Denme una idea En mi canal O en O en mi cuenta de De Face Javier Cusco Nada más La lucha número 99 La lucha número 100 Esta creo que fallé Creo que perdí No se Eh Que querían de mi especial 200 Que más Ah si que también Algunos sugerían que Que si podíamos nosotros Todos los que estamos haciendo Mutant Cambiar de tags El tag de Brittany Está afectando Mucho en el pvp Porque Ya no es pvp Si no Tienen dos rápidos Y te atacan Y te mandan un tag de Brittany Y vos quedas hecha pedazos Hecha pedazos Así que Mi sugerencia sería Que pongan un tag fuerte Si pero Dejemos al lado A la Brittany Y hasta Puede ser también Pero si Brittany Nos está afectando mucho El Buranka también En su momento Nos está afectando Así que si podemos Es mi recomendación Pongamos un tag fuerte Pero A Brittany Dejemos un lado Si Aunque sea fuerte Pero si Yo lo pondré En mi dado momento Para que ya Haga pasado de moda Lo pondré a Brittany Gracias a ustedes Avancé a comprar Bueno Esta ha sido la última lucha De 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 las 10 últimas luchas De este evento Muchas gracias A cada uno de ustedes Mis suscriptores Dale like Comentar Y compartir Mi canal Nosferatos Gamex Y mi cuenta de Facebook Javier Cusco Y mi tag Bon Mauricio Y mi fama 101 Como ya vieron Entonces Muchas gracias A cada uno de ustedes Por su apoyo Y Y por su apoyo Y que más Al último Estar General Caos Ya vieron Acuario Acuario Ahí Este último Es Lejlor No Si Claro Lejlor Entonces Muchas gracias Por su apoyo Al canal Si quieres Seguir viendo Más videos O Ya saben Sugieran Un especial Para los 200 Suscriptores Y nada Muchas gracias Por estar en mi canal Los quiero mucho Un besazo Un saludo Y bye bye Gracias por estar En las 10 últimas De este evento El evento de Japón Si Chau chau Se cuidan Y muchas gracias Por estar en mi canal Un saludo Un saludo ¡Gracias!